Dependerá también de lo que pase en Rubén Deras, en el estadio de Choloma, Choloma ante el equipo Parrillas One. Una jornada de alarido porque pues en esta última jornada es donde se definen pues los clasificados a la liguilla. Allá en el sector del occidente pues el equipo de Pinares San Juan, Real Juventud y el equipo de Lepaera. ¡Viene el centro! ¡Vamos a ver quién la conecta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Grítelo! ¡Gol! Ahí está la bailadita por parte del capi, es el capi, Jason Mosquera la metió al fondo de la red, ya empató el partido Elone. Es un golazo del capitán Jason Mosquera, el colombiano, sabor a café, es un jugador muy aguerrido, es un jugador que merece y lo vengo diciendo desde hace un tiempo atrás, merece el...